¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos a un viernes tradicional. Para nosotros en Fútbol Central, arrancar una jornada, la jornada 10 del fútbol mexicano en su apertura 2024. Cuatro partidos programados. Y justamente en la corregidora estaremos viviendo uno de ellos. Con este hombre al frente, lo de Mauro Gerg. Querétaro enfrentando al conjunto del Necaxa. Un querétaro que ha tenido un torneo para el olvido. Prácticamente sotanero. La posición número 17. Solamente dos victorias, un empate y siete derrotas. Pasaditos la mitad de este torneo. Pero veramos si tiene capacidad de reacción y si le alcanzará al equipo queretano para poder hacer algo. Enfrente tiene a la Necaxa. Ligeramente mejor que el conjunto queretano. En la posición número 11. 3-3-3. Y estoy hablando de lo que ha hecho Petanes. Tres victorias, tres empates y tres derrotas. Entre ellos, Necaxa tiene antecedentes. En donde ligeramente dominan al conjunto queretano. 12 victorias, ocho para el conjunto del Querétaro y siete empates. Y las últimas dos veces en casa, Querétaro ha perdido justamente con este visitante. 1-1 en la jornada 7 en la clausura 2024. Y 1-2 en la jornada 2 en la apertura 2022. ¿Qué se escribirá en este nuevo capítulo? Ya lo estaremos platicando, lo estaremos desmenuzando. Y ojo, los reflectores los pondremos justamente en su director técnico. Despistándome un poco con la música, con el ambiente con el que bajan justamente los jugadores del equipo del Necaxa. Esto es Fútbol Central presentado por Metro by T-Mobile, patrocinador oficial de la Liga MX.